En la W, al oído, con Catalina Suárez. Buenos días, Julio, al oído de la sociedad en la que nos estamos convirtiendo por la división política y que nadie debería tolerar. Absolutamente reprochable e indignante la carta que envían algunos padres al colegio alemán buscando rechazar a las hijas del alcalde suspendido Daniel Quintero. Una carta que sin duda habla de la incomprensión, la falta de respeto y la intolerancia, pero especialmente de la falta de empatía y de corazón con unas menores que no tienen nada que ver con el actuar político e ideológico de sus padres. Colombia es uno de los países con más bullying en los colegios del mundo. De acuerdo a la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, entre enero del 2020 y diciembre del 2021, se reportaron ocho mil novecientos ochenta y un casos graves de bullying en un país en el que el treinta por ciento de nuestros menores ha sufrido de acoso escolar. Y en el que en el dos mil veinte, un total de doscientos cuarenta y tres mil ochocientos un estudiantes de colegios, tanto públicos como privados, han desertado del sistema educativo. Una campaña que siembra cada día más etiquetas que estigmatizan y deja rupturas, como el día en el que el gran empresario Mario Hernández expresó, abro comillas, Si su hijo le sale petrista, se equivocó como padre. ¿En qué mente cabe eso? Es lo que nos preguntamos en al oído. O el bullying que se le ha hecho a la candidata Francia Márquez durante toda la campaña presidencial. O referirse a una palabra que tanto nos ha costado en Colombia como lo es el narcotráfico para referirse a un candidato. No hay ningún cambio cuando la narrativa está escalando mucho y llevándonos a una violencia sin límites. Cierro Julio precisamente con el engaño electoral. Y es que ayer una ciudadana en TikTok subió un video hablando mal de la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro de Francia Márquez, diciendo que era su hija. Video que es completamente falso y que uno creería que no es necesario explicarlo, pero se volvió viral. Y después en Twitter también generó comentarios, ya que muchos cayeron en la trampa y pensaron que era real. Así no debe ser la campaña y así no debería ser como algunos buscan cambiar el voto de otras personas. Esto es una reflexión para decirles que estamos cayendo al peor de los abismos y es uno que no nos puede dar ninguna recuperación independientemente de ningún candidato. Y es que de ser malos seres humanos nadie nos devuelve. Soy Catalina Suárez, a su oído.